¡Hola, hola! ¡Arión! Te doy la bienvenida a la sesión de hoy. Puedes escuchar este sonido de las chicharras, hace un calor que te mueres y por eso hoy te traigo una práctica refrescante. Si no me conoces, soy Jess, de JessValde.com y si quieres ver más detalles de cómo ha sido construida esta práctica, te invito a que me sigas en mi canal de Instagram, en JessValdeNatur, porque ahí estoy compartiendo esos tips para que la puedas hacer perfectamente. Así que prepara tu colchoneta, prepárate con ropa cómoda, bebe un poquito de agua y nos vemos en un segundito en la colchoneta. ¡Arión! Y vamos a comenzar, nos colocamos en posición cómoda, con las piernas cruzadas, las manos relajadas encima de las rodillas y vamos a tratar de tener la espalda lo más alta, lo más recta posible. Entonces podemos incluso elevar un poquito las caderas sentándonos en un zafu o bien en un cojín de meditación, bueno, lo que tengas en tu casa, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos, espalda recta, la cintura abdominal está recogida pero relajada. Cerramos los ojos y vamos a comenzar conectando con nuestra respiración, respirando sencillamente por la nariz. Bajas la respiración hasta el abdomen y a través de la respiración vas desconectando de cualquier pensamiento de cualquier evento, cualquier estímulo que no tenga que ver con lo que estás haciendo en este momento, con tu práctica, con tu cuerpo. Disfruta de esta sensación Inhalas por la nariz y exhalas por la nariz. La respiración es fluida Relajada Continúa respirando por tu nariz Y ya vas sintiendo como vas desconectando de cualquier pensamiento, cualquiera que aparezca durante la práctica lo dejas ir, igual que lo detectas lo dejas ir, lo dejas marchar y te vuelves a centrar de nuevo en lo que estés haciendo Sin abrir los ojos, colocas las manos al pecho palma con palma en postura de oración Inhalas profundo Inhalas profundo Exhalas profundo Inhalas para cantar un OM Inhalas profundo Relaja los brazos Suavemente abre los ojos Y vamos a comenzar movilizando la parte alta Bajamos mentón al pecho Y desde aquí hacemos semicírculo solo por delante Y vamos coordinando ya movimiento con respiración Fluyes Sigue respirando por tu nariz Muy bien Perfecto Y vamos a parar con la cabeza hacia el lado derecho Orejas hacia el hombro Los dos hombros quedan abajo, quedan relajados A la inhalación llevamos brazo izquierdo al costado A la exhalación, brazo izquierdo detrás Siente el estiramiento de tu trapecio Tu espalda sigue esbelta Exhala, vamos por delante Relajamos el brazo Y llevamos la cabeza hacia el otro lado A la inhalación Brazo derecho hacia el costado A la exhalación Brazo por detrás de la espalda Inhalamos Brazo al costado Relajamos la cabeza Y vamos a dejar la cabeza hacia el lado derecho Orejas hacia el hombro A la inhalación Brazo izquierdo al costado A la exhalación Brazo por detrás de la espalda Y sigue respirando aquí Respiras Muy bien Exhala Relajas la mano a la vez que bajas el mentón al pecho Y continúas el movimiento hacia el otro lado Y dejamos ahora la cabecita hacia el hombro izquierdo Orejas hacia el hombro Los dos hombros relajados Inhala, brazo derecho al costado Exhala, brazo por detrás Y a la exhalación Perdón Bajamos mentón al pecho A la vez que relajamos la mano Y a la inhalación Miramos hacia el frente Perfecto Desde aquí a la inhalación Vamos con los brazos arriba Respiras por la nariz Miras las manos A la exhalación Rotas hacia el lado izquierdo Miras por encima del hombro izquierdo Sientes la torsión Desde la parte más baja Desde la zona lumbar A la inhalación Vamos al centro Elevando brazos arriba A la exhalación Bajamos Y llevamos frente Hacia el suelo Respiras aquí Inhalas Subes despacito Volteamos los hombros Miramos Hacia el frente Perfecto Movimientos muy lentos Cambiamos el cruce De las piernas A la inhalación Ahora brazos arriba Vuelves a seguir el movimiento con la cabeza A la exhalación Rotamos Hacia el lado derecho ahora Miramos por encima del hombro derecho Respiras Relajas las facciones de tu cara Inhalas Vamos al centro Manos arriba Y a la exhalación Volvemos a bajar De nuevo Frente hacia el suelo Inhalas Suavemente subes Rotas los hombros Mirada hacia el frente Perfecto Perfecto Y desde aquí Inhalamos Miramos hacia el cielo Exhalamos Y vamos Mentón al pecho Inhala Mira hacia el cielo Exhala Mentón al pecho Inhalas Exhalas Última vez Exhalas Fantástico Inhalas Miras al frente Colocamos las manos Justamente delante de nosotros Desde aquí Meteremos el pulgar Por dentro de la mano Cerramos los deditos Y desde aquí Volteamos las muñecas Hacia adelante Hacia adentro Sí Perfecto Perfecto Y hacia afuera Súper bien Fantástico Extiendes las palmas De las manos Y ahora nos relajamos Y vamos a pasar A la postura De cuatro patas Vamos a dejar Los deditos De los pies Apuntalados En el suelo Alineamos las manos Justamente debajo De los hombros Las rodillas Debajo de las caderas Y desde aquí Vamos a iniciar Nuestro movimiento De gato Vaca Muy lento Iniciamos desde el coxis Inhalamos Y volteamos la cadera Vemos la cadera La zona lumbar El pecho Y ligas hacia arriba Y cuando exhalas Primero metemos el culete Hacia adentro Fíjate que mi ombligo Mi abdomen Está recogido Hacia la espalda Y finalmente Aprieto con las manos Al suelo Y dejo caer la cabeza Inhalas Y empiezas el movimiento Desde la zona del coxis Exhalas Inhalas Inhalas Exhalas Exhalas Respiración fluida Vale Si no ya hay Dejamos que nuestra respiración Fluya naturalmente Y abiertamente Exhala Metes coxis Hacia adentro Fantástico Y nadas Te quedas en espalda plana Y a la exhalación Relajas Primero los empeines Llevamos peso detrás Vamos primero A niño extendido Alargamos los brazos Delante Bajamos frente Hacia el suelo Y con cada exhalación Vamos caminando Con las manos Hacia adelante Siente como si quisiéramos Alargar más Nuestra espalda Nuestras escápulas Con cada exhalación Sientes que puedes alejar Un poquito más Sientes como se está abriendo La zona del pecho Ligeramente Sientes como se expanden Tus escápulas Tus homóplatos A la inhalación Subes Despacio Vértebra Vértebra Lo último que hacemos Es rotar los hombros Y elevar la cabeza Nos quedamos aquí Por un instante En la postura del héroe Fantástico Y desde aquí Vamos a elevar las caderas Y vamos a sentarnos Sobre uno de nuestros costados Bajamos la cadera Hacia el lado izquierdo ¿Sí? Me voy a colocar Un poquito más delante Para que me puedas ver mejor O mejor me he roto Vale Desde aquí Vamos a poner la cadera Hacia uno de nuestros lados ¿Sí? Y desde aquí Vamos a rotar Hacia el mismo lado Que tenemos apoyada la cadera ¿Sí? Respiras aquí Miras por encima del hombro Perfecto Respiras Te vas reajustando Si lo necesitas Para solamente estar utilizando Las partes del cuerpo Que tienen que trabajar En esta postura Y no tener ningún tipo De tensión Innecesaria Y ahora la exhalación Bajamos Hacia el suelo Proyectando nuestro pecho Hacia el suelo Colocamos las manos Incluso para que nos sea Más confortable Y nos quedamos aquí En una torsión profunda Respira Respira Enfoca tu atención En la respiración Nos vamos a quedar aquí Por un instante Busca confortabilidad Observa la sensación En tu zona lombar En tus caderas Sigue observando Sigue observando La cara Y te ayudas Con las manitas Para levantar Miras hacia el frente Mientras inhalas Y a la exhalación Vamos a rotar Hacia el centro Y nos vamos a colocar De nuevo En nuestra postura Del héroe Volvemos a nuestra postura Base Rotamos los hombros Elevamos la cabeza Respiras Observas Cintura abdominal Está controlada A la inhalación Elevamos las caderas A la exhalación Dejamos caer las caderas Hacia el otro costado Al lado diferente Que lo hayas hecho antes Te acomodas Y desde aquí Inhalas Y a la exhalación Vamos a rotar Miramos por encima Del hombro Te ajustas Si es necesario Muy bien Perfecto Miras al frente Mientras inhalas Y vamos a bajar El pecho Hacia el suelo Igual que antes Colocamos las manos Para que nos sea Más confortable Y proyectamos Nuestro pecho Hacia el suelo Te ajustas Te acomodas Si lo necesitas Frente al suelo Igual que antes Céntrate ahora En la sensación De tu respiración Siente la zona lumbar Siente tus caderas Probablemente encuentres También diferencias Entre un lado Y el otro Tienes la zona lumbar Y el otro Tienes la zona lumbar Y el otro Perfecto, sigue respirando ahí Colocamos una mano a cada lado Inhala, subes, miras hacia el frente Exhalamos, rotamos de nuevo A nuestra postura central del héroe Y nos vamos a quedar con las manos encima de las rodillas Y desde aquí vamos a ir a Anahatasana Entonces nos vamos a colocar desde la postura de rodillas Exactamente como estamos Vamos a separar las rodillas Prácticamente a la anchura de la colchoneta un poco más Los deditos de los pies quedarán juntos Y desde aquí vamos a ir Dejamos las caderas alineadas justamente encima de las rodillas No va el peso hacia delante Y alagramos brazos hacia delante Y vamos a bajar el pecho hacia el suelo Podemos dejar la frente o la barbilla Respira 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 fluidamente Siente el paso del aire en tu garganta Siente la apertura de tu pecho, de tus hombros Muy bien Desde aquí con los brazos bien bien largos delante Vamos a fluir nuestro cuerpo Vamos a dejar apoyados las manos Los antebrazos y los codos en el suelo Y llevamos el cuerpo hacia delante Apoyamos caderas en el suelo Extendemos las piernas Y nos quedamos en la postura de las finjas Podemos dejar las piernas ligeramente separadas Bien Exhala Bajamos frente al suelo Y llevamos el peso hacia detrás de nuevo Colocaremos las manitas en puño Justamente debajo del ombligo Y desde aquí vamos a bajar frente hacia el suelo Y llevamos los coditos Hacia adentro apretando Inhala Subes despacio Perfecto Nos colocamos de nuevo en la postura del héroe Y desde aquí vamos a elevar Rodillas Apuntalamos los deditos de los pies Las caderas van a quedar encima de las rodillas Y desde aquí vamos a inhalar Llevamos brazo izquierdo por arriba Y llevamos el brazo para apoyarlo en el talón Y desde aquí la otra mano Arriba inhala Y giramos el pecho hacia el cielo Miramos hacia el cielo No dejes caer la cabeza Respiras Proyectas las caderas hacia delante Los cuádriceps están fuertes Respira fluido Super Brazo delante para compensar el peso Y te ayudas con el brazo para quedar en el punto central Bajamos Relajamos Y metemos ahora el coxis hacia adentro y el ombligo hacia la espalda Dejas caer la cabeza Inhala Volvemos otra vez a nuestra postura Original Con el peso sobre las rodillas Vuelves a apuntalar Redos de los pies Y ahora vamos con la otra mano Inhala La llevamos por el cielo La sigues con la cabeza Hasta que finalmente Apoyas en el talón Y ahora con la otra Inhala Abre pecho Proyecta pecho hacia el cielo Mirada hacia el cielo Proyecta caderas hacia delante Muy bien Respiras ahí Respira Compensa tu peso llevando la mano hacia delante Inhala Exhala Nos incorporamos Cambiamos la postura de los pies Igual que antes El ombligo hacia la espalda Llevamos el peso hacia atrás Bajas mentón Perfecto Desde aquí colocamos las manitas en el suelo Apuntalamos los deditos de los pies Y vamos a elevar las caderas En semiflexión Vale Dejamos rodillas en semiflexión Y cruzamos los brazos por encima de la cabeza Deja caer el peso de tu cuerpo Mueve ligeramente De un lado al otro Con las rodillas en semiflexión Si Perfecto Pares en el punto central Dejas caer los brazos con todo su peso Muy bien Y desde aquí A la inhalación Estiras las piernas Y elevas lo que necesites El cuerpo para ir A Ardha Hastasana Mirada al frente Puede que toques el suelo O puede que no Perfecto Desde aquí Abrimos la puntita de los pies Hacia afuera Y a la exhalación Bajamos en Malasana Colocamos las manos al pecho Apuntamos los codos En la parte interior De las piernas Alargas Aquí la columna Siente la apertura de tus caderas Super bien Y desde aquí Nos relajamos Dejamos caer el peso detrás Y estiramos ambas piernas En Dandasana Postura base de Dandasana Colocamos los isquiones En contacto con el suelito Dejamos hueco Las manitas van a los costados Bajamos bien los hombros Cintura abdominal controlada Buscamos que Nuestra espalda Esté lo más recta posible Bien Super bien A la inhalación Alargamos las manos Hacia el cielo Y a la exhalación Nos dejamos caer relajado No hace falta Que hagamos ahora mismo Flexiones de cadera Si no busca la relajación De tu cuerpo Busca relajación de pies De piernas ¿Vale? Nos quedamos aquí Puedes encorvar Ligeramente la espalda Ahora mismo Estamos buscando La extensión De la parte posterior De las piernas Perfecto Muy bien Respiras Puedes incluso Semi flexionar Un pelín Las piernas Si lo necesitas También Inhalas Subes lentamente Volteas hombros Cambiamos el cruce Ahora cruzamos Bueno Vamos a cruzar Entonces cruzamos Una pierna Por encima de la otra Igual Ahora puedes también Querer flexionar un poco Nos pondríamos Una toalla Enrollada Bajo las rodillas Y desde aquí Inhalamos Alargas Captas energía Captas prana Y a la exhalación Relaja cuerpo Inclina hacia adelante Bien Respira Dejas la cabeza Relajada Inhala Subes Despacio Volteas hombros Elevas cabeza Exhala Descruce a pierna Inhala Sostienes aquí Cambiamos el cruce De las piernas Inhalamos Arriba Larga Exhala Relaja El orso De las manos Al suelo Y nada Y nada Subo Despacio Voltea hombros Eleva cabeza Exhala Nos colocamos Nos colocamos En Dandasana Y ahora Sí Vamos a Pachimottanasana Eleva Brazos arriba Inhala Exhala Bajamos Articulando desde la cadera Alargando lo más posible De nuestra columna Sujetaremos los deditos gordos De los pies Y alargas columna Las cervicales alineadas Con el resto de la espalda Si quieres puedes bajar Un poquito más O nos quedamos aquí Sencillamente Con cada exhalación Vas notando Como tu cuerpo Va cediendo Respira Muy bien Continúa con tu respiración Fluida por la nariz Si llegas Puedes llevar Las manos Por detrás De los pies Bien Inhala Sube Alarga Exhala Bajamos Y nos tumbamos Un instante Boca arriba Te tumbas boca arriba Con las piernas Flexionadas Separas los pies Y acercas las rodillas Palmas de las manos Miran hacia el cielo Respira Respira fluidamente aquí Muy bien Muy bien Juntamos las piernas Y vamos a ir a la postura De la vela Así que nos colocamos Cuidado con las coletas Los moños Y estas cosas Vamos a buscar Que nuestras cervicales Estén bien apoyadas Bien alineadas Puedes colocarte Cuidado si tenemos Problemas de cervicales Con esta postura No son recomendables Vale Entonces Si tenemos Igualmente Algo de sensibilidad Sin lesión En la zona cervical Podemos utilizar Una toalla Doblada Y justamente Por encima de los hombros Vale Desde aquí Vamos a elevar Las piernas Hacia el cielo Eso es Tenemos aquí Perfecto Desde aquí Vamos a dar Un ligero impulso Controlando el movimiento Para elevar las caderas Y colocamos las manos En la parte Más baja De la zona lumbar Juntamos los coditos Lo más posible Vale Y ahora Llevamos Las piernas Hacia el cielo Buscamos la vertical Respiras por la nariz Fíjate que los deditos De los pies Están hacia el cielo Y tú estás mirando Hacia tus empeines O bien Estás mirando A la punta De tu nariz A la exhalación Flexiona rodillas Y las llevas Hacia la frente No me mires Sigue las instrucciones De mi voz Las llevas Hacia la frente Bien Ahora colocas Las manos Al suelo Para bajar Controlando el movimiento Despacito Hasta que finalmente Apoyas de nuevo Los pies al suelo Te quedas con la espalda Apoyada en el suelo Los pies apoyados En el suelo Fantástico Desde aquí Colocas las manos Debajo de las nalgas Los coditos Los llevamos Hacia el cuerpo De manera que Vamos a dejar El peso Colocado entre las manos Y los codos Y el peso Va a apoyar En los antebrazos Proyectaremos El pecho Hacia el cielo Y nuestra base De la cabeza Nuestra base De cráneo Quedará Ligeramente apoyada En el suelo Pero no es La que sostiene El peso En este caso Desde aquí Proyectamos Pecho Hacia arriba Y el peso Está en los codos Antebrazos Manos Repartido Respira Al exhalación Deslizas la cabeza Para volver A tumbarte De nuevo Sin levantar la cabeza Apoyada en el suelo Bien Te tumbas Por un instante En Shavasana Para relajarte Palmas de las manos Miran hacia el cielo Respiras aquí Todo tu cuerpo Está relajado Respiras profundo Muy bien Y ahora Primero Te tumbas Un poquito De costado Para incorporarte Y colocarte En postura De meditación Vale Te incorporas Despacio Muy despacio Ok Y vamos a colocarnos Cómodamente Con las piernas Cruzadas Vamos a terminar Esta práctica Con una respiración También refrescante Vamos a colocar La lengua Volteada En el paladar Ok Cerramos ligeramente La mandíbula Pero sin apretar Pero sin apretar los dientes Y vamos a dejar espacio En los labios Para que entre el aire Ok Inhalaremos por la boca Retenemos un instante Los pulmones llenos Bajando El mentón Hacia el pecho Vale Y ahora la exhalación Volvemos otra vez Con la cabeza En la posición neutra Y exhalamos Por la nariz Ok Inhalas por la boca Exhalas por la nariz De acuerdo Te colocas en postura Cómoda Meditación Una postura estable Primero vamos a respirar Normal Inhalas Normal Por la nariz Exhalas Normal Vale Otra vez Inhala Exhala Y ahora nos colocamos Lengua al paladar Y respiramos Entre los dientes Retienes el aire Bajas el mentón al pecho Vuelves a incorporar tu cabeza Exhala por la nariz Fluidamente Y volvemos otra vez Abrimos Los dientes Los labios Retienes el aire Bajas el mentón al pecho Y a la exhalación Y a la exhalación Levantas el mentón Y respiras por la nariz Lengua al paladar Inhala Dejas espacio Respiras de los dientes Entre los dientes Retiene Mentón Y al andar a banda Exhala Levantas la cabeza Exhala por la nariz Continúa Exhala 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 Inhala por la boca Exhala Exhala Inhala Retiene Mentón al pecho Exhala Continúa Sigue a tu ritmo La respiración es fluida Exhala Inhala Entre los dientes Mentón al pecho Exhala Nariz Cinco veces más Inhala Inhala Entre los dientes Exhala Retiene Exhala Fluidamente Por la nariz Exhala Y vamos Con la última Respiración Exhala 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 Respiras Normal Con las manos Encima de las rodillas La espalda esbelta Las cervicales Exhala 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 de ánimo, en tus pensamientos, observa la frescura mental, tu frescura también a nivel físico incluso, y ahora llevamos las manos al pecho palma con palma, inhalas profundo, exhalas profundo, inhalas para cantar uno, respira normal, relaja los brazos encima de las rodillas, ahora es un momento fantástico para que te tumbes unos minutos más en Shavasana, para que disfrutes de la práctica de Shavasana y terminar de refrigerar el cuerpo, terminar de absorber los beneficios de esta práctica, y te recuerdo que me puedes seguir en mi perfil de Instagram en yesvaldenatur, porque ahí estoy compartiendo los detalles del paso a paso de esta práctica, el porqué y cualquier otro detalle que necesitas saber para hacerla correctamente y para conectar también contigo, con tu esencia, nos vemos muy pronto, adiós. ¡Gracias!